¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Almond and the Wasp. El Hombre Hormiga y la Vispa, la nueva producción por parte de Marvel Studios, secuela a la película anterior que simplemente se llamaba El Hombre Hormiga. La verdad es que con esta franquicia dentro del universo cinematográfico de Marvel no se han preocupado por títulos rimbombantes, se van por la fácil, se van por la sencilla. La primera es el Hombre Hormiga, la segunda es el Hombre Hormiga y la Vispa. ¿Y de qué trata esta segunda cinta? Bueno, continúa después de los eventos de Civil War, la Guerra Civil, donde Scott Lang decidió ayudar al lado del Capitán América. Si recordarán, spoiler alert para Civil War, que bueno, ya a estas alturas del partido, pues está difícil que no lo hayan visto, pero de cualquier forma, ¿no? En Civil War son capturados y él tiene que negociar con el gobierno porque le interesa estar con su hija, no quiere perderla y no quiere estar en el tambo de nuevo. Porque sabemos que Scott Lang tiene un largo historial ya con la ley, ya había estado en el botiquín, entonces no quiere regresar de nuevo porque pues quiere estar con su hija, ¿no? Lo cual es entendible. Entonces negocia este acuerdo que le dan arresto domiciliario y también va a traer problemas para Hank Pym y para Hope Van Dyne, la hija de Hank y de Janet, la primera avispa. Entonces pues están bastante enojados con el señor Scott porque pues bueno, les interrumpió sus investigaciones, les interrumpió su vida diaria y todo por ir a pelear con el Capitán América. Y esto es lo que es la situación básica, más allá de eso contarles exactamente qué sucede, qué no sucede, pues sería básicamente un spoiler, por tanto no lo voy a hacer porque saben que me importa que ustedes descubran las películas por ustedes mismos. Mi única obligación como pseudo reseñador es simplemente darles una versión lo más objetiva posible respecto a si la película funciona. Y al igual que la primera alman tenemos dos elementos muy marcados. La parte de la acción que destaca mucho sobre otras producciones de Marvel por el tipo de efecto que se requiere, que sí, sabemos que sí hay y seguramente hay algunos truquillos de cámara porque estas variaciones del tamaño donde ya a partir también de Civil War podemos incluir la forma Giant Man del Hombre Hormiga, pues de repente está chiquito, de repente está grandote, así como el chorrito. Entonces le da una variedad visual bastante interesante porque este mismo efecto lo aplican a otras cosas. Así como vimos que Pym en la primera película tenía unos discos con los que podía disminuir el tamaño o acrecentar el tamaño de objetos o inclusive seres vivos como la hormiga gigante que vemos al final de la 1, pues aquí lo vamos a retomar con edificios, vehículos y otros detallitos ahí que le dan un apartado visual muy interesante por razones diferentes a lo que podríamos encontrar por ejemplo en Guardianes que la acción está más llena de colores por las naves espaciales, las razas alienígenas, ir a pelear contra un planeta literal. En fin, creo que es una acción bastante divertida que para mí sigue teniendo un cierto factor nostalgia porque me recuerda cuando de niño veía a querida, encogía a los niños con Rick Moranis, donde se ve interesante. La verdad es que son efectos agradables, están bien hechos, están pulidos y al final pues tienes que entender que es una película, evidentemente va a haber escenas creadas por computadora, pero no se ven mal. Les das permiso porque la verdad es que están muy bien logradas. El segundo elemento esencial de El Hombre Hormiga es la comedia. Yo sé que suena trillado, suena ya repetitivo porque no hay película de Marvel donde no haya un chistorete aquí y allá. Algunos mejor logrados, otros muy forzados, otros tuvieron que cambiar radicalmente su identidad y pasamos de Thor, el mundo aburrido, a Thor, chistes, Ragnarok, pero aquí creo que está muy bien llevado a cabo porque Paul Roth se luce como los verdaderos grandes, igual que su compadre Michael Peña que interpreta de nueva cuenta a Luis Alto K. Jackson, que son personajes muy, muy divertidos y obviamente los actores detrás de ellos. Tienen un timing cómico y un talento para las líneas brutal. La primera película por ahí todavía tenía cachitos de lo que trabajó Edward Wright cuando todavía estaba a cargo del proyecto, eventualmente tuvo diferencias creativas con Marvel, se salió, llegó Peyton Reed, terminó la película, pero todavía Wright tuvo crédito en guión y creo que en producción. Esta segunda parte ya es totalmente Reed, entonces era una prueba de fuego también para él de, bueno, ya sin nada previo, entre comillas, porque bueno, ya existe la primera película, pero ¿qué puedes hacer tú solito con toda una película de Allman? Y creo que lo logra bastante bien porque podría parecer aburrido, porque la premisa es un vato que se encoge, ¿no? Y en un mundo donde existe Thor, donde existe Hulk, donde existe Iron Man, está Spider-Man, ¿qué puede aportar un vato que se hace pequeño? Y lograron encontrarle el giro. Y el giro es, pues vamos a meternos con todo el reino cuántico, vamos a meternos con la ciencia mágica, porque bueno, tampoco es una ciencia que ya podamos palpar, la verdad, si tiene ahí sus detallitos, el cameo obligatorio de Stan Lee que está gracioso, son, la verdad creo que ha sido de los más graciosos que ha tenido, pero en general, si te gustó la primera cinta, te va a gustar esta, porque tiene, digamos, exactamente lo mismo, pero mejor o en mayor cantidad, lo cual puede sonar a crítica, pero no lo es. Si lo pensamos bien, somos muy rutinarios y nos gusta repetir cosas, es como cuando pides pizza y siempre pides exactamente la misma, échame la de peperón y con queso. No necesito más, no me le pongas piña, no me le pongas que aquello, que el otro, peperón y queso. Y pides lo mismo, lo mismo, porque te gusta ese sabor, te gusta sentirlo cada vez. Entonces, a lo mucho, lo que hace esta película es, esta vez ponle extra queso y extra peperón. Y ya. Pero, sobre advertencia, no os engaño, es una película de Alman, con todo lo que eso conlleva, y creo que la comedia y la acción genérica del género de superhéroes, y particularmente del MCU, aquí se siente renovada, se siente un poco más fresca, se siente más ligera, por el talentazo que se avienta Paul Ross y, por supuesto, Michael Peña en los papeles titulares, porque de verdad son una pareja explosiva en cuanto a los chistes y a la ligereza. También por ahí los otros compadres de Scott, el ruso y el morenazo, tienen dos escenas muy, muy graciosas. El Lawrence Fishburne, una interesante edición, que es más, es una palmadita en la espalda para los seguidores de las historietas, tampoco pasa gran cosa con aquello, ya nada más es, ah, sí, ahí está la referencia a un personaje de cómic, que seguramente los más conocedores van a reconocer enseguida, y van a entender a qué se refiere Lawrence Fishburne. Wasp, muy bien, Evangeline Lilly hace lo que tenía que hacer, no es un contraste de seriedad a la forma tan ligera que tiene Scott Lang de ser, entonces genera una dinámica muy divertida y muy entretenida. Y la duda que todos tienen, ¿se conecta con Infinity War? Sí, la escena post-créditos, bueno, la escena a mitad de los créditos, está poquito relacionada, pero más que explicarte cosas de Infinity War o plantear qué va a suceder en Infinity War, o ser un teaser para la película 4 de los Vengadores, es simplemente conectar los momentos específicos de Infinity War con el final específico de Alman and the Wasp. Y la escena post-créditos, pues es como la de Homecoming, la verdad está graciosona, pero no es la superescena y no es relevante y no aporta absolutamente nada, entonces realmente la que se conecta con el gran arco narrativo es la de mitad de créditos. Así que ahí lo tienen, el hombre hormiga y la avispa, se estrena en dos días, así que váyanla a ver, la verdad está muy divertida, está muy entretenida, y si no les gustan las películas de superhéroes, pues por lo menos esta tiene ese componente como de comedia de acción, tipo Iron Man 3, pero sin traicionar a sus personajes y sin bastardizar a sus villanos, sino bien aplicados, una película de acción o una película de comedia con acción, o una película de acción con comedia, como lo quieran ver, en el caso es que es divertida, entretenida, y la verdad creo que sigue destacando, al igual que Guardianes, por sentirse más fresca y diferente y no tan forzada por el elenco. Así que, se me fue la saliva. Váyanla a ver, y ya que la vean, regresen a este video, y dejen en los comentarios qué les pareció, mientras tanto pueden comentar qué expectativas tienen, si les gustó el tráiler o no les gustó el tráiler, y qué esperan ver de el hombre hormiga y la avispa, ya después podremos cotorrear una vez que la hayan visto. Yo soy Kike, y aquí me despido, sin antes recordarles que nos vamos a estar viendo los lunes en Level Up, ahí en el XO, XO, o XCírculo, XCírculo, TachitaCírculo, XO, por lo que quieran decir, nuestro show dedicado enteramente a PlayStation. Y también nos vamos a estar viendo seguido en Twitch, ya no creo que se pueda de lunes a viernes por las ocupaciones, pero bueno, si quieres acompañarme, vamos a empezar a jugar Kingdom Hearts de aquí hasta enero, porque bueno, ya viene la tercera parte, entonces vamos a jugar Bird by Sleep, vamos a jugar Kingdom Hearts 1, vamos a jugar Kingdom Hearts 2, y vamos a jugar, bueno, a ver, porque son cinemas, Recoded, Memories Recoded, y... Acá lo tengo. Chain of Memories, ah no, Chain of Memories es el juego de cartas, también lo vamos a jugar, Kingdom Hearts Recoded, que son cinemáticas, Kingdom Hearts 358 sobre 2 días, que son cinemáticas, y por supuesto, el 1, el 2, y Bird by Sleep. Por ahí nada más nos faltaría Dream Drop Distance, voy a tratar de conseguirlo, seguramente también lo vamos a estar jugando rumbo al final del año, para que llegar enero, y tener todo, todo nuestro lore, y todos nuestros juegos de Kingdom Hearts en orden, y poder disfrutar de la tercera parte. Así que eso lo vamos a estar haciendo en Twitch, y en Level, pues vamos a estar ahí con el X-Círculo, y también vamos a estar en el Level Up Show, alternando el elenco para rotarnos, así que los viernes ahí nos vamos a estar viendo, y también los Speed Runs que corren a cargo de su servidor, en cuanto a texto, y en cuanto a voz, pues con nuestro queridísimo mentor, el Trash. Así que ya lo saben, estamos en Level, estamos en Twitch, estamos aquí en The Fortress, y nos vemos para un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!